¿Qué es lo que se está haciendo en la selección? Por los campeonatos que obtuvo tanto con Igualajara como con Toluca Y también por el buen inicio que tuvo con selección Son momentos difíciles, pero estoy seguro que tarde o temprano saldrán adelante Y les quedan dos partidos, ¿no? Puede revertir la situación y pueden estar las cosas mejor Además no te puedo dar una opinión si tiene que ir o no Pero me gustaría que todo fuera igual, ¿no? Porque los proyectos son de continuidad y hay que seguir adelante ¿Es culpa de lo de los jugadores? Bueno, cada quien tiene su responsabilidad Cada quien tiene su responsabilidad Y yo he escuchado a Chepo y él ha aceptado lo que él se ha equivocado Y los jugadores también están tratando de revertir la situación Así que creo que en ese sentido son conscientes Pero pues hay que mejorar y estoy seguro que lo van a hacer pronto Pero ¿quién tiene más respuestas?